Tenemos nueva intro, like y suscríbete si te gusta. Hola, hola mis amigas y amigos, hoy les voy a hablar de por qué te pueden estar sangrando las encías y te voy a dar cuatro pasos que debes seguir para que tu situación mejore. Soy el Dr. Alex Martínez y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo nuevos videos. Así que adelante, vamos con este nuevo video. ¿Has notado que las encías te están sangrando? A lo mejor cuando te cepillas los dientes, a lo mejor si muerdes una manzana, ves un rastro de sangre que queda sobre ella o incluso puede ser que cuando te despiertas sientes ese sabor extraño. Yo te voy a explicar qué puede estar pasando. Y realmente el problema principal se llama gingivitis. Es una inflamación de la encía. La encía sangra porque al inflamarse se vuelve como una vejiga que está bien inflada. Cualquier cosa que la toque rompe los epitelios y hay un sangramiento. Entonces es muy importante los cuidados que se deben de tener. Sin embargo, te voy a dar, no te voy a confundir con muchos conceptos, pero te voy a dar tres causas posibles que podrían estar generando el por qué tus encías sangren. Y posteriormente te voy a dar cuatro pasos que debes seguir para que tu situación mejore. Muy bien, vamos adelante. Voy a explicarte las tres causas principales. Hay más, como te digo, hay más. Pero las tres causas principales que podrían estar haciendo que tu encía esté sangrando. En primer lugar, la más común puede ser que haya deficiencias o descuidos en tu higiene bucal. Y lo que esto genera, por ejemplo, si tú solo estás usando el cepillado o lo estás usando muy rápido y a lo mejor no estás pasando la seda dental, esto podría estar generando que haya acúmulo de bacterias. Y este acúmulo de bacterias se da porque hay algo que te tengo que explicar. La cavidad bucal está lejos de ser un ambiente estéril. Si tú habías soñado con que en tu boca hubiera cero bacterias y hubiera cero contaminaciones en algún momento, pues lo siento, pero no es así. Realmente nuestra boca, nuestra cavidad bucal es, a decir verdad, un ambiente inhóspito, un ambiente difícil, un ambiente hasta cierto punto sucio, si lo quisiéramos ver en términos estrictos. Y es que debes tener en cuenta que utilizamos continuamente nuestra boca. Nosotros masticamos, hablamos, ingerimos bebidas. Entonces, es un ambiente que nunca está completamente controlado. Te decía que no es un ambiente estéril y está lejos de serlo. Y no debería de hecho ser estéril. Hay bacterias que tenemos en la cavidad bucal que son buenas. Son lo que llamamos bacterias sinérgicas. Porque es como que nosotros les permitimos que vivan ahí. Y a su vez, ellas en contrapartida nos ayudan a controlar lo que son las bacterias malas. Pero aquí viene el punto. Cuando hay una deficiencia o un descuido en la higiene bucal, estas bacterias a las que llamaremos bacterias malas, empiezan a acumularse. Es como que ellas empiezan a ganar la batalla y empiezan a colonizar. A ser colonias en las cercanías de nuestros dientes. Esto se conoce como biofilma bacteriano. Y es como una capita de bacterias que están ahí, alojadas y colonizando lo que sería principalmente el cuello de los dientes en esa íntima relación que tiene el diente con la encía. Cuando estas bacterias colonizan y se acumulan, empiezan a generar productos y desechos que son inflamatorios. Porque el organismo, nuestro sistema de defensa, inmediatamente reconoce una población bacteriana inusual de estas bacterias malas y empieza a enviar células de defensa a la zona. Entonces, estas células de defensa empiezan a combatir a estas bacterias y entonces en ese combate lo que se produce es inflamación, justamente. A la encía irse inflamando, se pone como te decía al principio, como una vejiguita bien inflada y cualquier estímulo mecánico, llámese cepillado, llámese morder un alimento, o incluso algunas veces puede darse de forma espontánea, y eso hace que la encía sangre. Ese sería lo más común y cuando es por razones de higiene bucal o un problema inflamatorio por acúmulo de bacterias. Esa es como la primera causa. La segunda causa a la que me quiero referir y que es muy importante que tomes en cuenta es cuando hay odontología, tratamientos odontológicos que bien pueden ser defectuosos o también podría ser que ya cumplieron su vida útil. Es necesario reevaluarlos o probablemente hacer algún tipo de retratamientos en la zona. Por ejemplo, cuando tú tienes obturaciones, aquí se les llama rellenos, pero como he dicho en otros videos, en otros lugares se les llamen pastes, etc. Pero son pues cuando te quitan una caries y te hacen un rellenito, le decimos acá, ¿verdad? Muchas veces hay rellenitos o hay obturaciones que quedan en íntima relación con el cuello del diente, es muy cerca de la encía. Si esas obturaciones tienen alguna desadaptación o no adaptan perfectamente con la terminación del diente, empiezan a darse en esas pequeñas interfaces acúmulos de bacterias también. Esto puede suceder también con coronas o prótesis dentales. Si la prótesis dental no está perfectamente adaptada, ese espacio que hay entre la prótesis, el diente y el entorno de la encía puede generar también acúmulos de estas bacterias malas a las que nos estábamos refiriendo y como consecuencia, inflamación de la encía o gingivitis, lo cual te predispone a un sangramiento de la encía. Y la tercera causa a la que me quiero referir es cuando hay ingesta de medicamentos. Hay ciertos medicamentos, al igual que ciertas condiciones sistémicas, que predisponen a la inflamación de la encía. Por ejemplo, las condiciones como la diabetes. La diabetes es una condición que debido a todo el complejo, a todo lo que se da en esta situación, podríamos tener un video completo hablando de diabetes y su relación con inflamación de los tejidos periodontales. Pero lo importante en este punto es que estés consciente de que estas condiciones o algunos medicamentos también pueden promover estas situaciones. Entonces, habiendo visto las causas, vamos ahora, te voy a explicar en cuatro pasos lo que debes hacer para que tu situación mejore y demostrarte que sí funciona. Paso número uno. Aquí, lo siento, no hay ningún secreto, no hay ninguna magia. Lo primero que debes hacer si detectas que tus encías están sangrando es visitar a tu odontólogo. Espera, espera, espera. No te voy a salir del video si estabas esperando una solución mágica. Lo siento. No te puedo dar una receta mágica. La verdad es que lo primero que tienes que hacer es visitar a un profesional. Y te voy a poner un ejemplo para que me entiendas bien por qué es tan importante. Imagínate que de repente una persona se está en una autoexploración o se está bañando y siente una pelotita o una bola o algo ahí, ¿verdad? Por ejemplo, cerca del pecho o en el brazo y siente esa pelota, siente una pelotita. Lo primero que debe hacer antes de ponerse a buscar un remedio casero o alguna forma de quitarse la pelotita es visitar a un médico porque incluso podría tratarse de un tumor, ¿sí? Podría ser incluso una situación de algún tipo de cáncer un tumor benigno, no lo podemos saber. Entonces es importante que visite un profesional y que este profesional le haga un diagnóstico. Yo te acabo de explicar las tres principales y posibles causas de por qué la encía se puede haber inflamado. Cualquiera de las tres lo primero que necesitan es un abordaje por un profesional. El profesional en primer lugar te examinará y verá si tienes, como te decía algún tipo de tratamiento odontológico defectuoso o probablemente ya muy antiguo y que tenga que ser sustituido por uno más adaptado por uno mejor realizado de manera que esa condición no te esté afectando porque si tú, por ejemplo, tienes una prótesis dental que está desadaptada no importa lo que hagas o qué tan meticulosa o qué tan buena sea tu higiene bucal esa inflamación no va a desaparecer. Eso necesita un abordaje profesional. Del mismo modo, si es por la primera causa que mencionamos que era una higiene defectuosa o probablemente alguna falta de entrenamiento en técnicas de higiene bucal pues tu profesional, tu odontólogo va a ser la persona indicada para entrenarte, para explicarte y para decirte cuáles son los mejores pasos toda la secuencia que debe seguir para mantener tu cavidad bucal limpia. Y si fuera la tercera causa de la que hablamos anteriormente que pueden ser medicamentos o condiciones como la diabetes si esta diabetes, por ejemplo, no está diagnosticada muchas veces es en el odontólogo cuando él se da cuenta del cuadro inflamatorio al que se encuentra de ese sangramiento de encías que a veces no tiene puede ser un paciente con muy buena higiene puede ser un paciente con buenas restauraciones dentales pero su encía está inflamada y sangra y eso muchas veces ya le da al odontólogo una alerta de que se puede necesitar una interconsulta médica porque pudiera haber alguna condición sistémica que no se ha diagnosticado entonces por eso el paso número uno es que visites a tu odontólogo hazlo lo antes posible si tus encías te están sangrando paso número dos refuerza tus técnicas de higiene bucal lo vengo diciendo casi desde el principio pero esa va a ser la clave una vez tú ya te hayas sometido a una evaluación profesional y tu odontólogo haya visto qué puede estar pasando o él te reparó probablemente las restauraciones que estaban defectuosas y ya no hay una causa local que te esté produciendo inflamación entonces el siguiente paso es reforzar tus técnicas de higiene bucal déjame en los comentarios si quieres que hagamos videos donde yo te vaya explicando la secuencia de cada paso de higiene bucal y con mucho gusto voy a hacerlo pero ahorita te digo lo más importante y la secuencia pues tradicional o característica y que es muy eficiente es que primero uses la seda dental la seda dental es importantísima porque hay espacios los espacios que llamamos interproximales que es donde un diente está pegado con el otro allí el cepillo el cepillado el cepillo no puede limpiar esas zonas es únicamente la seda o hilo dental la que debe pasar ahí con una técnica adecuada limpiar hacia atrás limpiar hacia adelante entre cada uno de los dientes y eso es lo que va a permitir que se dé una buena limpieza en esa zona posteriormente vendría el cepillado el cepillado dental tal como lo conocemos aquí es bien importante desarrollar una buena técnica lo mismo si tú quieres déjame en los comentarios si quieres que hagamos un video sobre técnicas de cepillado con el mayor de los gustos lo hacemos es muy importante porque una técnica inadecuada podría llevar a que ciertas zonas no se limpien bien y como veíamos pues eso te puede llevar a un problema inflamatorio una gingivitis si no se limpian bien estas regiones entonces un buen uso de la seda dental una buena técnica de cepillado con un cepillo que sea preferiblemente de cerdas suaves ¿verdad? y posteriormente también puede ser un excelente coadyuvante un enjuagatorio o enjuague bucal allí lo mejor es que sea todo odontólogo en la visita profesional y en la evaluación a la que tú te presentes quien te recomiende cuál es el más adecuado para ti en la mayoría en la mayoría de los casos uno de uso diario de los que se encuentran en supermercados de las marcas muy conocidas suele ser suficiente porque el enjuague bucal generalmente es un coadyuvante él solo ayuda quienes hacen el verdadero trabajo de limpieza son la seda dental y una buena técnica de cepillado los dientes necesitan para estar limpios acción mecánica no basta solo la acción química de los antimicrobianos que se encuentran en los enjuagatorios entonces este sería el paso número dos refuerza tus técnicas de higiene bucal y sé muy disciplinado al ejecutarlas paso número tres cuida tu alimentación o mejora tus hábitos alimenticios ¿por qué esto es tan importante? porque si te recuerdas al inicio te mencioné que hay varias condiciones que predisponen o pueden ser precursoras de una inflamación de las encías y su consecuente sangramiento en ese sentido yo te mencioné la diabetes ¿verdad? y la diabetes muchas veces si bien es cierto tiene un componente hereditario importante pero también muchas veces es una dieta inadecuada una dieta desordenada una alimentación que no es cuidadosa la que puede originar niveles altos de azúcar en sangre y por tanto predisponer a estos problemas periodontales o de inflamación de encías y estas situaciones que se pueden presentar otro factor que puede estar relacionado con una tendencia a producir problemas inflamatorios es la obesidad una persona con problemas de obesidad va a tener también su metabolismo ya con algunas alteraciones y por ende va a ser mucho más fácil que se dé una inflamación gingival crónica problemas que van a ser difíciles de controlar también hay otras situaciones pero me voy a quedar en estas dos porque lo que te quiero hacer el hincapié es a que una alimentación saludable tiene beneficios para toda la salud y también para cavidad bucal aquí es donde yo te recomiendo que busques alternativas actualmente hay mucha información sobre cómo llevar una alimentación saludable si vas a hacer snacks o pequeños refrigerios entre comidas pues que sean saludables que sean refrigerios en base a frutas a semillas como nueces o almendras que son muy útiles y muy buenos e incluso algunas frutas y estas nueces o almendras tienen propiedades de limpiar los dientes se conocen como alimentos detergentes y entonces su acción mecánica te produce una limpieza parcial en los dientes entonces es bien útil porque si tú haces este tipo de refrigerios saludables entre comidas no tienes que preocuparte por estar lavando limpiando tus dientes hasta el siguiente tiempo de comida es exactamente lo contrario si tú consumes refrigerios que son muy procesados en azúcar como pan dulce o caramelos o este tipo de cosas porque contrariamente son productos generalmente blandos pegajosos con azúcares muy procesadas y que hacen el efecto contrario favorecen a que las bacterias se acumulen en las zonas se alimenten y puedan producir pues toda esta colonización de la que hablábamos antes así que cuida tu alimentación lleva una dieta saludable y tendrás muchísimos beneficios tanto en tu salud general como en tu salud bucal cuarto y último paso lo dejo hasta el final pero es muy importante y a lo mejor este no sabías que te podía afectar no te automediques no tomes medicamentos sin receta médica siempre debe ser un doctor un profesional el que te indique las medicaciones los regímenes de medicamentos ¿por qué? porque hay una serie de medicamentos que afectan por ejemplo la coagulación sanguínea por ejemplo los antiinflamatorios no esteroidales como ibuprofeno como aspirina diclofenac este tipo de medicamentos afectan en alguna medida la agregación plaquetaria que es uno de los componentes de la coagulación entonces fíjate bien si una persona por ejemplo se automedica y se acostumbra a consumir ibuprofeno por ejemplo eso es muy delicado y puede llegar a ser muy peligroso en primer lugar porque puede llegar a producirse lesiones gástricas pero como no estamos hablando de lesiones gástricas sino que de inflamación y sangramiento de la encía también déjame decirte que estas personas con el tiempo por ejemplo quienes consumen aspirina que es el ácido acetilsalicílico ¿verdad? para dolores etcétera pueden llegar a estar a ciertos niveles anticoagulados y esto puede predisponer a sangramientos por ejemplo no solo en caída bucal sangramientos de cualquier tipo ¿verdad? que una hemorragia sea más difícil de contener no te quiero alarmar esto no es que sea así porque te tomes una o dos pero el uso indiscriminado o acostumbrarse uno a comprárselos en farmacia y estárselos tomando ante cualquier situación te puede llegar a anticoagular con el tiempo y entonces eso también podría estar provocando que tus tejidos periodontales al estar anticoagulado todo tu cuerpo y al ser la boca un ambiente tan hostil como te mencionaba al principio donde hay bacterias donde hay restos alimenticios y es una lucha continua entre el sistema de defensa contra las bacterias malas las bacterias buenas ayudan los desechos alimenticios están ahí algunas veces empiezan a descomponerse y la higiene es defectuosa entonces todo este ambiente si a eso le sumamos un problema ya coagulatorio producido por un exceso de medicamentos que no son recetados o controlados entonces estaría generando también un ambiente propicio para un problema crónico de inflamación de encías por eso que sea tu doctor el que te dé los medicamentos ya si tu caso por ejemplo hay una condición cardíaca y tu cardiólogo pues te ha dejado algún tipo de anticoagulantes eso es una cosa muy diferente ahí necesitas ayuda con el odontólogo para hacer un plan de cómo se va a controlar ese ambiente bucal debido a que es una condición donde ya es una indicación médica por la que lo estás tomando pero tú no te automediques no consumas ningún tipo de medicamento si no es bajo supervisión profesional ok muy bien llegamos al final de este video espero que la información te sea muy útil tómalas muy en cuenta no hay fórmulas mágicas ni remedios caseros que sirvan para solucionar estos casos por sí solos es muy importante la supervisión profesional ponte en manos de un profesional de confianza que te ayude y tu situación va a mejorar prácticamente todos estos casos voy a decir el 99.9% de estos casos son tratables y muchas veces un abordaje sencillo es suficiente para mejorar esta condición que puede ser tan incómoda que puede darte muchos problemas de autoestima que a veces puede generar mal aliento por ejemplo entonces son cuatro pasos muy simples los que te he dado que si los aplicas con disciplina vas a ver tus sencillas firmes de ese color rosado pálido que tanto nos gusta a los seres humanos y que da tanto aspecto de naturalidad en la sonrisa espero como te digo que la información te haya sido muy útil soy el doctor Alex Martínez y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo nuevos videos y así te pueda ayudar con consejos de salud bucal espero verte muy pronto y te deseo mucha fuerza gracias gracias ¡Gracias!